buenas a todos soy cobra y estamos de nuevo en island vamos a seguir con nuestra idea de convertirnos en un maderero multimillonario lo primero de todo bajar a la mina que no sé cuánto tardan respawner las cosas pero bajar a la mina y coger hierro para mejorar el hacha para conseguir más madera y más rápido para conseguir más dinero vendiéndola para conseguir la mochila la cantidad de carga lo que peor llevo de este juego no me gusta nada y eso que está instalado en el m2 vamos a ver los minerales reaparecen no para deberían y son mineral limitado no puedo hacer mucho vale eso sería la a la isla que creo que ahora mismo no me interesa no hay hierro tengo que ir al otro lado espadazo pues va a ser que no o sea que acabo de bajar aquí para nada ¿verdad? aparte veníamos carbón me vale creo que este lado derecho no no había venido anteriormente cargando trozo no he visto, no he hecho target no sé si voy a llegar aquí sí que hay hierro si me ha olvidado está activado, se está activado me pide dos me espero supongo que el nuevo hacha lo único que hará es que le tenga que dar menos hostia los árboles para para conseguir el material supongo pero si me dice posibilidad de conseguir más material estaría guay vale vale con 7 yo creo que tenemos de sobra hacemos el nuevo hacha y a por madera tal cual que podría hacer lo mismo pero con con piedra pero bueno vale es que al final me rompe la casa ¿dónde se ha metido? ¿dónde se ha metido? por el culo a ver de tres críticos parece que sí que va bien pero es eso rapidez sin más que me parece bien 4 5 6 bueno uy no quería cerrarlo 25 vender de 9 en 9 es un poco el gatete ni tan mal que se ha roto eso vale vale 50 50 a por la mochila esto lo tenemos hecho esto lo tenemos hecho esto lo tenemos hecho todo lo tenemos hecho es que tenemos Queeeee? Que hijo de perra, hijo de perra, tío. Gracias. Voy a hacer la maldita torreta, ¿eh? ¿Dónde es? ¿Aquí? Eh, no sé qué es eso. Tela. No tengo telar. Ya me están cabreando los bichos. ¿Compras UCI? Es que ahora sí que puedo llevar... Voy a 150. ¿Puede ser? Este o 200. Vale, 100. Me vale. Puedo ver si me vale. Aquí tengo 6... Titanio. Aquí hay mucha cosa rara, ¿eh? Esto me da un poco igual. Por un momento. Esto va a ser interesante. A ver, tengo que seguir desbloqueando los totems esos. Estas cositas. Oye. Pues vamos a ver, la isla está aquí al lado. Lo que pasa es que... Estoy sin comida. Tengo calabaza. Me vale la calabaza. Me vale la calabaza. Vamos a dormir. Que se haga de día. Y cuando se haga de día... Vamos. Por aquí abajo... Y... Uh... Un lagacillo ahí. Vale, por aquí conecta. ¿Qué zona más otoñal? ¡Eh! Giros en el aire. espérate, espérate me lo he hecho solo mmm, interesante es un peral es un peral no sé si hay cosas interesantes por aquí o o lo mismo sin más que una rama cuenta igual que un tronco es un poco ya si caes justo para acá me va a dar carne, piel, agua pues sí voy a probar aquí que están tan pegados este está con gordo joder 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 Me sale mal dejar todo eso ahí. Necesito white points, teleport o algo así. Seguro que esto se puede llegar a usar. Seguro. Oye, es que quieras que no... Voy a coger esa madera, porque me sale mal. Y seguro que voy a hacer de spawn en algún momento. Todo esto para mí. Y ahora ya voy para arriba y miro el siguiente monolito ese. Seguro que es un teleport y puedo ir luego a... A la ciudad o algo. Aunque está muy cerca para ser de la ciudad. Y tengo que subirme el resto de herramientas. El pico. Y no sé si la antorcha se podrá mejorar. No creo, ¿no? Y luego habrá herramientas por ahí que aún no tengo. Y tendré que conseguir. Vale, ¿es por aquí? No, es más arriba, más a la derecha. Por aquí no puedo. Reparar. 40 madera. Espera. Esto lo puedo hacer casi ya. Toma, 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 domino. Perfecto. Vale, pues ya tengo los tres monolitos. Obeliscos. No se me han entendido. Abajo el todo no he probado. Nos asomamos primero. Por ver. Algo tiene que haber por ahí, seguro. Aunque sean enemigos. Uff. A ver, no. Pensaba que era más... Rolio precipicio. Está en infinito. No. Esos paroncillos cuando carga zona nueva me da mucha rabia. Vale que está en el de access y demás, pero... Pues no hay nada. Uh, sí. Me acaba de aparecer eso. Como un faro o algo así. No voy a ir nadando. Pero bueno, ya tenemos un objetivo más... Para ir con el barco. Lo puedo empujar. Incomodo. Bananas. Aquí se le ha pegado, pero bien pegada al barco, eh. A ver, no me deja. Más bananas. Bien. Algo es algo. Ahí se podrá pescar seguro. A ver, que no tengo caña. Aún. La vendían ahí arriba. Tengo ya... Pues venga, un poquito más herida. ¿Esto qué es? Tengo un buen fregamento de habilidades. Tenerte lleno. Eso sí que me parece bien. Hay un montón de puntos que aparecen por ahí, eh. Vale, pues vamos a ver esto. Lo que pasa es que... Me van a dar soberana pariza. Seguro. Esta imagen ya no me inspira confianza. Tomadera para reparar. ¿Son monedas? Ahí está. Vale, por aquí no hay nada. Te obligas sí o sí a reparar. A ver, no hay mucha madera, pero... Bueno, vamos a coger madera. Es que precisamente si tienes que estar entrando y saliendo constantemente de la mina, de la mazmorra, del no sé qué, no pondría estas pantallas de carga tan lentas. Que no es que tenga un PC de la NASA, pero oye. Y lo tengo en el M2. Voy a coger un poco más de madera, no sé a qué haya otro. Y como los dos puentes que me han gastado... Y como los dos puentes que me he encontrado me han gastado 40, pues al menos voy a llevar 80. Tampoco más. Este está aquí en medio, muy solito. Y otra vez a cargar. Y otra vez a cargar. A ver, un momento. Voy a mirar una cosa. Vale. Vamos a seguir. Vale. Puente reparado. No me cierren un pelo. Voy a hacerlo así. Vale. No sé si tengo que venir para aquí. Es el mismo camino. A las cajas no me están dando nada, pero los barriles sí. Yo a ver si rompiendo por si acaso, pero... No parece. Es lo que pide. Es lo que pide. Carbón. Ah, es para curarme. Y para no congelarme. Ya está. Claro, ahora, ¿a dónde voy, para la derecha, para la izquierda? Esta es parte del tutorial, ¿eh? Este no puede encenderlo. Este no puede encenderlo. No hay hierro. No hay cobre. No hay cobre. O sea, cobre. Carbón, quería decir. Es que aquí tendría que bajar con el pico mejora solamente. Y llenarme de carbón y de piedra y de todo. Es carbón y una casa. ¿Puedo entrar? No. Hostia puta. Es un nido gordo. No hay cobre. ¿Y? A ver. Estaba mirando de coger comida. Mal. A partir de ahora, si quiero tener la antorcha, vale. Pero en la barra de herramientas tiene que haber sí o sí acceso rápido a la comida. ¿Qué coño ha pasado? Que aparezco encima de la casa. Me ha quitado todo el inventario. Me toca volver a la mazmorra cogerlo todo. Eso es lo que pasa si muero el todo. Si muero la mazmorra. Que mal hecho. Pues habilidades estas de aquí y todo. Le echo la hostia esta. Y el giro. Lo dejamos por aquí cabreado. Sí, sí. Y acabo de ver. No se escucha el audio. Puede ser. Que todo el capítulo ha estado en silencio. Porque no me fijo en el OBS. No lo voy a ser. Me marca por un lado el audio. Y por otro no. Ay, pues qué fastidio. Ya lo siento. Me vais a escuchar aquí hablar. Sin nada de fondo. Bueno, lo dicho. Decepcionado. También por lo del audio. Lo dejamos aquí. Y nos vemos en el siguiente vídeo.